De verdad que el récord de nosotros hasta ahora mismo, todo se le atribuye a los muchachos. La forma de que ellos se preparan, sabemos que hasta ahora mismo estamos teniendo una buena temporada, pero nuestra meta es ganar un campeonato, lo dije anoche y hace varios días atrás. Cualquier equipo puede tener una buena temporada, pero al final es tratar de lograr una corona, y ese es nuestro enfoque, así que vamos a tratar de hacer eso, mejorar en áreas que estamos todavía cometiendo errores, tratar de hacer lo mejor que pueda para al final tener esa victoria. Bueno, yo creo que como manager y como el grupo técnico que yo tengo con la experiencia, es el trabajo de nosotros, de verdad, buscar la manera una vez más, y le sigo diciendo a ustedes, para mí fue un placer darle 200 turnos a todos los muchachos, pero ellos mismos lo saben, que unos van a coger más turnos que otros, y el deber mío como manager y como está, buscar la manera de poner a los muchachos en la situación, y tratar de mover la pieza indicada cada día en el roster, para poner el mejor equipo por esa noche que nos va a dar la victoria. Los muchachos saben lo que ellos tienen que hacer, hemos venido de dos días libres también consecutivos, así que los muchachos se van a seguir preparando, mañana día libre, el viernes seguro van a venir, esos que necesitan darse terapia, otros que necesitan hacer ejercicio, batear o lo que sea, así que el clubhouse el viernes va a estar abierto para ellos. De verdad, enfrentarnos a la estrella, sí, el equipo que quizás no ha jugado más duro, pero tú no puedes faltarle respeto al otro equipo, yo creo que al final eso pasa, 3 y 3, tenemos durante la temporada, van a haber más juegos, así que al final esta victoria fue excelente, tú entiendes, venirle una vez más desde atrás y ganar este juego fue bien importante para nosotros. Excelente, tuve un pequeño mirin con ellos, le agradecí a Laureano, le di el chance a él también de tomar la palabra y que se dirigiera al equipo, yo creo que todos nosotros sabemos con la integridad que Laureano se entregó al equipo de nosotros, un muchacho que jugó Grandes Ligas, vino temprano, se quiso integrar temprano para jugar, tiene varios compromisos en los Estados Unidos y esperar que venga para el Run Robbie, así que de verdad, súper agradecido tener un pelotero como Ramón Laureano, le deseo a él lo mejor y bien agradecido por darme esa oportunidad a mí y al staff como Manny. Gracias.